Durante un acto público desarrollado en el Teatro Mercedes Sosa de nuestra capital, esta mañana juraron sus cargos los 93 comisionados rurales de la provincia que resultaron electos luego de la contienda electoral de junio pasado. El acto fue encabezado por el gobernador Juan Manzur, el vicegobernador Osvaldo Jaldo, el ministro del Interior Miguel Acevedo y autoridades legislativas quienes acompañaron el juramento de los representantes del interior. Asumieron los 93 comisionados y comisionadas de todas las jurisdicciones de la provincia de Tucumán y queríamos reunirlos a ellos en el mismo ámbito que juró todo el Poder Ejecutivo. Son parte del Poder Ejecutivo, son el equipo grande de Juan Manzur y Osvaldo Jaldo, son quienes van a acompañar cada paso de nuestra gestión para defender lo que han sido elegidos, para defender la salud pública, la educación pública, para estar a la par de la gente. Les decía yo recién que es un momento difícil, una transición que tenemos que superar, pero una vez superada ponernos todos a trabajar por todos los tucumanos, sin excepción, sin distingo de banderías políticas, ni de qué partido corresponde o a quién respondió o a quién votó. Es momento de que todos gobernemos para todos, así lo está pidiendo el presidente de la nación, así electo, así lo está pidiendo el gobernador de la provincia de Tucumán y es lo que le pedimos nosotros a cada uno de los comisionados y comisionadas, que gobernemos para todos los tucumanos por el bien de la provincia. Los comisionados rurales se mostraron entusiasmados por el próximo recambio institucional a nivel nacional y ante la posibilidad de poder concretar inversiones en obras públicas que interesan a los vecinos, lo que permitiría dar respuestas concretas en sus jurisdicciones. Tenemos a nivel nacional un gobierno que nos ha dado muy muchas esperanzas. La premisa sobre todo de la parte turística, darle un enfoque turístico, cosa que podamos solucionar mucho la parte laboral, enseñar con el tema de... Hay muchos artesanos que los tenemos perdidos, no nos olvidemos que tenemos un lugar muy bello que se llama Anfama, que pertenece a la comuna y que queremos dar mucho hincapié sobre eso por el tema turístico, ¿me entiendes, Pablo? O sea, quiero ver mucho ese tema turístico por el tema más que nada laboral, ¿me entiendes? Con esta nueva gestión que vamos a iniciar, más teniendo un gobierno nacional peronista, justicialista, que nos va a apoyar, a Juan Manzorio Faldo Jaldo, que vienen trabajando desde hace mucho tiempo, así que bueno, con mucha expectativa, yo creo que van a tener muchas cosas para Tucumán. Volver de nuevo con mucha expectativa, con muchas ganas, con mucha voluntad de trabajar por mi pueblo, por la gente y ahora más, ¿no? Que con este gobierno nacional tenemos mucha esperanza de mejorar nuestro pueblo.